¿Qué pasa con el conjunto terror? ¿Qué pasa con el conjunto terror? De hecho se convierte en 3 para 1, se queda solo en Murciano, se queda nuestro Auper De momento deja a un jugador muy muy tocado, salta el defuse que ya está hecho Va a conseguir eliminar a otro jugador, pero la primera ronda de pistolas que se la lleva Nevermind Pues efectivamente consiguen sumar la ronda de pistolas con ese humo y ese defuse kit que se metía directamente Creo que la jequia debe usar el C4 y ahora por nuestra parte, que fíjate, nos vamos a ir a forzar Cuatro Galil, perdón, tres Galils, una K47, el plante bomba más las bajas que hemos conseguido hacer Que nos da muchísima economía Y sí que es cierto que NevermindGG también acaba de apostar por bastantes rifles Llevan 3 M4 sin afa más Pero oye, tenemos muchísimo firepower ahora mismo a la mano Y no sé yo si Nevermind se va a esperar esto Ahora sí que quizás lo puedo leer, Yurko que ha avanzado, esto es lo que tenemos El juego eléctrico que ha pasado 10 segundos de ronda Hemos conseguido ya una baja, la doble que va a caer para KPI Es un payaso haciéndolo perfecto Shaq y Shani que están en el suelo Esto que se acaba de quedar en un 3 para 5 Mason, que sí que está un poquito más atrás Al final lleva a una Deagle Tiene que intentar buscarla a largas distancias y no está perdido Ahora el que avanza es Now Cubriendo esa zona de entre trenes Olof, que es completamente suyo Sergi, el único jugador de Nevermind cubriendo el punto de B Aunque KPI está encarando A Pues sí, fíjate que hemos conseguido la baja de B También hemos conseguido una baja en IV Y oye, con esta superior numérica que nos vamos directos a la bomba de A De momento Chiqui que va a sumar una doble ya esta ronda Parece que ha entrado fuerte al servillero de nuestro jugador Consigue además recuperar esa M4 Y se queda la ronda más que a favor de nosotros Cuidado con Heki, porque saltaba encima del punto Fíjate que se va a llevar a la medida de Mason Eventualmente Zumpayos que va a cerrar con un 3K 1 a 1 en el marcador Salvamos además esos 3 rifles M4 Galilei acá Y ahora mismo Nevermind GG Que debería volver a forzar Porque es que no tienen dinero O sea, son los 4 jugadores y están en doble eco ahora mismo O sea, los 5, perdón Sí, precisamente es lo que decías Se venía la forzada Que prácticamente es un adico Lo que pasa es que los ceros en el banco ya se atisban Son 5 diggles Dos humos, una flash Echa el eco para todo el mundo Casquito para Sergi Y la verdad El casco Que si lo emplea bien Y tiene buena aim Al tener M4 y Galil Puede salirle hasta bien la jugada De momento se va saltando todo Zumpayos va volando En la alfombra mágica Este jugador En vez que ya se va al suelo Es lo que te digo Sergi de momento va a conseguir una baja No le van a dar ni un solo punto de daño Genki Que también Deja 5 puntos de vida Chiqui Y la granada que podría haber sido buena De hecho lo es 30 puntos de vida menos para él Y esto se queda en un 4 para 4 De momento buena defensa de Nevermind Pues sí, les están saliendo las diggles Han hecho muchísimo daño Ya no solo con esa baja Sobre el pobre Zumpayos Sino que Chiqui y Mason Están a 37 Y a 5 puntos de vida Cada uno Pues cuidado con esto ahora mismo Porque una sola balita de diggles Que sería suficiente Para dejarnos a dos jugadores Completamente fuera Y bueno realmente Con la diggle ahora que lo pienso Mystics Una balita sería suficiente Para acabar con cualquiera De nuestros 4 jugadores Con vida Ojito con Cindy Que ya se está oliendo La entrada por Ivy Precisamente donde se dirigen Nuestros jugadores Aunque todavía les queda Bastante tiempo Y con 45 segundos En el marcador Mystics Que nos estamos empezando A dirigir hacia la bomba de A Sí, parece que queremos encarar Esa zona de pajaritos Hemos dejado anclado a Mason Para evitar rusheos por detrás Y aún así que está jugando Bastante agresivo Nevermind Sé que tienen un jugador colado en A Dos estáticos en B Pero un jugador cogiendo Toda la información Por esa zona de bomberos Y cuidado porque estamos entrando ya Por esa zona de Ivy Estamos ya dentro Yurko Que acaba de escuchar Al jugador afincado en A Estaba rotando para B Va a caer el plantel Va a caer La utilidad Chiqui Que a 5 puntos de vida Va a conseguir la baja Sobre Shani Nos pueden coger la espalda Muy muy fácilmente Pegado a la pared Que se va A quedar Chiqui 5 puntos de vida Al final se la puede jugar Un poquito más Sabe que está muy bajo Por tanto Todo el daño que puedo hacer Bienvenido Es de momento Nos avanzan por detrás Y es el que puede dar Un poquito más La sorpresa Yo creo que van a salvar La verdad Se van a ir a salvar Si consiguen alguna exit Pues mejor que mejor Realmente Pero Pero a mí mismo Nevermind Que no No tiene nada que perder Bueno Lo que va a perder Es precisamente La vida de GQ Ahora mismo Tiene muchísimo que ganar Perdón Es lo que quería decir No de lo de nada de perder Porque va a tocar La desfección a una eco Y mira Sergi tiene ese AK Tiene una Deagle Con Chaleco Sack Pues oye Si te puedes llevar eso A la ronda siguiente En vez de una USP Mejor que mejor Sobre todo porque Ahora Sergi puede Dropear la Deagle Y ya son tres jugadores Que tienen potencial De sacar alguna baja Esas Deagles Que evidentemente Son muy peligrosas Y bueno Sergi con una AK Que yo creo que No hace falta decir Que no deberíamos Tomarle por sentado No la verdad Es que Sergi Guardando una AK47 Es peligro asegurado Si que es verdad Que tienen que ir por encima De 2K Todos los jugadores De Nevermind Vemos la Deagle Y el Chaleco Precisamente a manos de Shaq Ya explotaba algún jugador Genki Que de una piña Se quedaba 49 de vida Es un payos Que le sorprenden Por detrás Bueno que era el único jugador Con SMG Genki que va a intentar Conseguir a otro Chiqui que le va a diletear Otros dos jugadores Al suelo Tanto Emeng Como Shaq Y cuidado Porque estos se quedan Un 2 para 2 Y cuidado Que nos puede meter pistola Pues fíjate Ahí está Ahí está La ronda Que consigue sumarla Finalmente Nevermind GG Ese inique Se hacía 3 bajas Con la USP Bueno que han sido 2 con la USP Y una con el AK Pero vaya bicho Desde luego Sergi que acompañaba También con ese 2K Ya decía yo Que el AK tenía peligro Y acaban de meter Nevermind la Echo 2 a 2 Que se pone ya el marcador Ahora mismo Mystics Y sobre todo Fíjate A Emeng Que ya le han tirado la AWP Si ya estaban tardando Al final Después de meter esta Echo Vas a tener Dinero de sobra Dos AKs que han guardado De la ronda anterior El AWP para Emeng Que nos puede hacer Un destrozo curioso Todos los jugadores Chaleco y Casco Muchísima utilidad Dos de los jugadores De Nevermind Que ya van un poquito cortos De la misma Prácticamente Como Nao y Chiki Precisamente El jugador Del hora del río Que está entrando ya Por esa zona de main Va a recibir un poquito de daño Y Chiki de posteo Que le va a sacar brillo La AK con esa doble Es un payus Eliminando al jugador De Nevermind Genki Que tiene que hacer De cerrojo De momento Consigue la primera Pero se van a colar Dos jugadores de KPI Pues si Precisamente los dos Que quedan con vida Ahora mismo Que están atrapados Entre humos Y molotovs Otro humo Que va a caer Cortesía de Sergi Otro humo Que va a caer Por parte de Heiki Y es que ahora mismo Si eres KPI ¿Qué haces realmente? Estás prácticamente Spoteado Nevermind Tiene que saber Que estás ahí metido Y sobre todo Ahora va bien Trente si Chiki Que spamea ese humo Pero es que tienes Un humo delante Tienes un humo detrás No pueden moverse A ningún lado Ahora mismo KPI Y fíjate No ahora Ahora mismo Es que están Completamente rodeados Van a ir a por él Genki Que con toda la confianza Del mundo Consigue la última baja De la ronda Tercera para Nevermind Se pone por delante El conjunto CT Recordamos Que este mapa es CT Y además se men Que guardando ese AVP Va a poder jugarlo Esta ronda también Utilidad Más que suficiente Para el conjunto CT Nosotros Que nos vemos obligados A hacer una eco De hecho Dos jugadores Full eco Efectivamente Toca eco Toca pistolitas Sadig el de Mason Acompañado de Tres P250 Y cuatro P250 De hecho Bueno si tres Que no sé contar ya Y poco más Una flash Que llevas un payo Y si madre mía Chiqui Que ya se acaba de quedar Tres días con esa piña Y mira Supongo que van a explotar En IV con ese humo Y ojo Bueno Xenny Que se va una doble baja Pero Mason A través del humo También le explicaba Cierta clase Sobre la Diguel Se ha explicado El funcionamiento De una de ese Diguel En terreno salvaje Y de momento La verdad es que Está controlándolo Bastante bastante bien El conjunto de KPI Han acabado con dos jugadores Como es normal Xenny Que por lo menos Hacemos El trabe ahí Y aún así Vamos a querer explotar En el punto de A Un punto de A Que está Muy muy disputado Y de hecho Sumpayus Que veía el primero Yo creo que los cuatro Tercior nos han jugado Una mala pasada Genki Que le eliminaba Dos jugadores Contra cuatro Del conjunto de Nevermind De esta ronda Que al fin y al cabo Es favorable a Nevermind Simplemente por el tier De armas Que llevábamos Evidentemente Y ojo que la Mason Si consigue llevarse A Emeng Una pena Que Emeng Decide no jugársela más Así que ha hecho mucho ruido En la escalera Y a ese Eventualmente Va a acabar con un Mason Ahí está Pero oye Dos armas Que hemos quitado No está No está del todo mal Un poquito de hacer daño económico Y llega a caer en la tercera Y habría sido ya Genial Pero oye Tampoco se puede pedir Con esta vida Ahora sí que sí Mystics Nos toca la compra 5 AKs 47 Utilidad Justita Pero oye Al menos está ahí Y vemos que plantea Nuestros chicos Esta ronda Ahora mismo Que esta ronda Tiene que ser nuestra Porque si no Nos van a obligar A ir otra eco Y esa segunda Tercera eco Que llevaríamos Empezaría a ser peligrosa Es lo que os digo Tiene pinta Que se va a ir Nevermind Con ventaja Al cambio de bando Simplemente por estar En el bando CT Toda la ronda Que consigamos Buena es Yurko Rapidísimo Consiguiendo la primera baja Sergi Dos, tres, cuatro K para el jugador De Nevermind Nauke conseguía hacer El trado Un poquito tardío Tiene que ir a por el C4 Le tienen más que espoteado Va a conseguir la doble La última Que no se la va a llevar Él Si no En su lugar Shak Quinta ronda Para Nevermind Y madre mía El destrozo Que ha hecho ahí Sergi Madre mía Efectivamente Como bueno Entre el molo Y cuando salen los chicos De KP y del humo Se lleva cuatro bajas En un spray Nos manda directos Al terreno de las ecos Y Nevermind Por su parte Que fíjate Doble WP Shani y Emin Que la van a aportar Y ojito Porque en este mapa Yo creo que es donde Más brillan Las dobles WPs Si este es el mapa Que se acaba de marcar Chiqui Llegando por la espalda Chiqui Tranquilamente Va a pillar a los dos jugadores Que quedaban defendiendo El punto de A Por parte del conjunto Tiro de Rista Completamente desprevenidos Triple que acaba sumando El jugador de KPI Que está intratable Oye Este partido Está jugando increíble Diez, cinco Que vaya chiqui Poco se habla Pero la ronda de pistolas Después de pistolas Ha jugado genial 3K Que acaba de sumar Ahora mismo Una ronda Aquí vamos de Echo Y fíjate lo que le está pasando A Nevermind Pues que oye Llegamos nosotros de Echo Y ahora les va a tocar a ellos Cuatro Deagles Una USP Y de momento Saque con la Deagle Ya está empezando a explicar Cositas Y a dar clases teóricas De pistolas en el Counter Strike Menos mal Que le frenamos los pies Entre 9 y Mason Que van a sacar una baja cada uno Y se queda la situación Ya en el cuatro Perdón En el tres para dos Un poquito Porque salía desde rojo Menos mal Que Mason estaba rápido al girarse Y ahora solo queda Shiny con vida Pues oye Esperemos que no consiga Ninguna baja más Aparte del pobre Sumpayos Que le apellaba a los piececitos Porque ahora mismo No estamos como para ponernos A perder armas No Y estamos pecando Quizás sí que sobre todo Yurko ha pecado un poquito Esta ronda De agresivo Esa avanzada Que era un poquito precipitada Para mi gusto Y cuidado Porque finalmente Vamos a conseguir eliminarle Mason El artificio de la baja Nos vamos además Con el planta y guardada De la AWP Por tanto la compra va a llegar Sin mayor problema Pero es lo que te digo Es verdad que en alguna ronda Sobre todo Yurko Que está siendo el punto de lanza Está siendo el entry Quizá pega un pelín De agresivo Cruzándose humos Por el medio del punto de A Quizá Eso es algo que tenemos que ir Un poquito Solo un poquito Menos adelantados Bueno habrá que ver De momento La ronda que empieza Muy balanceada Hacia la bomba De B ya Sumpayos que la mira metida Que supongo que va a intentar Buscar algún piqueo Silenciosamente Mira se rompen ya Los cristales de A Yurko y Sumpayos Que como te digo Muy silenciosos A ver si cazan al jugador Que está haciendo AD Desde la zona de rampa de B De momento ya está Yurko que le penaliza bastante Consigue dejarla 49 puntos de vida Siempre está haciendo lo mismo El jugador de B Sergi en este caso Que Bueno ha sido Sergi Todas las rondas Pero sigue cierto que ha habido una Que ha sido Que ha sido Emeng Pero bueno Siempre está haciendo los mismos AD Y KPI se lo está oliendo Yo creo que lo ha intentado cazar ahora Una pena que Yurko no ha conseguido matarlo Pero mira Finalmente no se complican eh Tiraban el humo Se lo salta KPI Esta vez sí que sale bien Y nos quedamos en el 4 para 3 Ahora mismo Bomba que está ya plantada Va a ser Nao quien efectúe ese plante Y ahora mismo 3 jugadores con vida por parte de Nevermind Ningún kit Nada de utilidad Y Yurko que sigue Van a alcanzar Siendo demasiado curioso Atravesando humos Van a ser la ronda Que debería ser nuestra Sí esta ronda Que debería No debería contener Mayor dificultad Para KPI Ahora que tenemos el plante Que tampoco están yendo Con demasiada fuerza por nosotros Ahora sí que Aquí va a conseguir la primera Shack va a conseguir la segunda Y cuidado Porque la maldición del caster Vuelve a aparecer Vuelve a casa por Navidad Lo bueno que no van a tener Tiempo para el defuse Lo malo que todos Nuestros jugadores Van a caer Yurko que no va a poder comprar Y dudo que le podamos tirar Bueno sí Sí le podemos tirar Mason tiene 8000 dólares De sobra Y Yurko puede comprar Y Yurko tiene 5000 O sea se puede comprar para el mismo Si quiere también Pues sí Una pena que hemos perdido Los 5 jugadores Evidentemente para hacer economía No es nada Nada bueno De todas formas Oye hemos sumado la ronda Que era lo que nos hacía falta Ese plante bomba Que nos da un poquito De extra económico Y como estamos viendo ya Por suerte No vamos del todo mal En la economía Yurko que sí queda Un poquito más tocado Pero bueno Mason y Chiqui 8000 7000 dólares De sobra Pausa táctica ahora mismo Cualquiera de los dos equipos Podría haberla pedido Realmente Mystics Porque estamos viendo Que el partido Ya se ha vuelto a empatar 5 a 5 Y Nevermind es en este momento Quien yo te diría Que sí que está un poquito Más contra las cuerdas Sobre todo por eso Porque solo es que no tienen economía Si ahora mismo Nevermind Pierde la ronda Va a tener que hacer una eco KPI sí que podría Ir un poquito más forzado Al menos con pistola Chalequito Incluso sacarse una compra Si así lo deciden Ya vemos que Zumpayus Le ha llovido una WP Así que para nosotros Genial Y por su parte Nevermind Que también le aporta Shaini Sergi con una FAMAS El resto pues bueno Las armas que tenían De la ronda anterior Comienza ya Ronda número 11 Mystics Y de momento Zumpayus Que está buscando una vez más a Sergi Sí una vez más Que le quería cazar Porque hemos visto Al principio de ronda Que volvía A utilizar ese recurso Del cadereo Ya se lo tienen medido Sabe El conjunto de KPI Que dos jugadores Están en B estáticos Uno suele estar Por pajaritos Y el último Y el último suele vigilar Bomberos Por tanto Cuatro jugadores Los tenemos más o menos Ubicados ya En toda la ronda Así que cuidado Porque la granada Puede ser buena Un poquito fumada La granada Y ahora sí que vamos A replegar Recogemos el C4 Y yo me apostaría La casa Que vamos a entrar Al punto de Pues de momento Cuidado con Genki Porque está Muy metido Ya En la zona De rojas Esperando Algún Pajarito Que salte Por ahí Por parte De KPI Está jugando Es que Fíjate Justo está haciendo Lo contrario A lo que lleva Haciendo 11 rondas KPI O sea Ahora en la undécima Está planteando Un juego Mucho más pasivo Y fíjate Nevermind Se mueve mucho más Ha movido activos A B Dice Estos van a plantear Algo gordo En este punto Y ahora sí que Estamos empezando a entrar M que aún así Va a conseguir La primera baja Miniflick Para llevarse La cabecita de Chiki Atravesando Sumpayus Que se va a llevar La baja de Shani Cuidado porque Genki va a conseguir otra Puede llevarse La doble Sumpayus La va a conseguir Y cuidado que necesitamos Otra mínimo Por favor Sumpagot Ponte En modo Jesucristo De momento Vamos a conseguir Otra baja 7 segundos 7 segundos El plante Que no va a caer Nao que cerraba A 4 segundos Del final Pues sí Menos mal que Nao pegaba la balita Porque llega a esconderse El jugador de Nevermind Detrás del punto Y a nuestro jugador Que ya no le daría tiempo Para acabar con su vida Menos mal que No falla el andaluz Porque vaya bestia Está hecho Y por los pelos De un calvo Casi mistis Que acabamos de sumar Ya nuestra sexta ronda Fíjate lo que te comentaba Nevermind No tiene dinero Y tal y como te decía antes Les toca hacer una eco Van con bonus Se pueden permitir pistolas Y algún que otro chalequito Pero de todas formas Una compra bastante inferior A la nuestra Y ya estamos viendo Como uno a uno Están cayendo los jugadores Del bando defensor Ahora mismo Yurko Mason Mason con la doble Pues oye Uno a uno Que van quedándose sin vida Solo queda sin ir ahora mismo Y me juraría Bueno Puede pegar la sorpresa Ahora mismo Pero tampoco Quiero Ni espero Que haga demasiado daño No al final Tampoco Tiene demasiada opción Se puede llevar A un jugador Sobre todo Mason Que está hace puntos de vida Y de un diguelazo Se lo lleva Yurko Que si le da En el pecho También se lo puede llevar Pero más de una baja Dos si está alegre No creo que se lleve Además le están rodeando ya Mira Justo Yurko Que va a ser el que va a caer Una bajita Sumpayus Que cerraba Con el AWP Perdemos un arma Por lo menos No perdemos Ese AWP Ese rifle Francotirador Llevamos siete En el global Una ronda más Y nos vamos a ir Con ventaja Al bando Favorable De momento KPI Planteando un juego Bastante interesante Setup de triple AWP De Nevermind Eso te iba a decir Nevermind Que se acaba de sacar Tres AWPs Y es que no sé Si se han calentado Y no se han comunicado Bien que lo compren Pero oye Es muy raro Muy raro Ver tres AWPs En un equipo Y sobre todo Que lo hayan hecho A propósito Y no Y no que haya sido Una compra de Oye Que se me va la pinza Me pide un AWP Yo también Yo también Y su un payoso Completamente ciego Pues se la pega En el coye Tranquilito No se corta ahora mismo Precisamente nuestro AWP Que uno contra tres Y lo sigue ganando Y chiqui que dice Que no va a ser menos Nevermind tiene muchos AWPs Pues yo quiero el segundo también Supongo que lo intentará Que lo habrá cogido Para intentar hacer un pick Por arriba Aunque de momento Nevermind Que está muy Muy fuerte La bomba de B Son tres los jugadores Que hay aquí ahora mismo Si Y pues De momento La verdad Que el KP Fanatic Este Está bastante bien Y la verdad Es que No nos está saliendo Demasiado bien Eso de jugar a ser Fanatic El humo que ya va a caer Shani que le está Foteando Mason que va a besar En el suelo Y cuidado Que se pueda llevar Una segunda Y el momento Que va a ser bueno Va a sacar De su escondite A la AWP Uno de los tres Que había Dos que ya están En el suelo Se queda Shani solo Con dos M4 Están quedándole Tanto Genki como Sergi El C4 está planteado Sergi Que le costaba más De lo normal Eliminar a ese jugador Cuidado que se podría Llevar la doble La va a conseguir Shiki Now eliminado por Genki Y Shiki solo contra dos jugadores Cuidado que no la puede liar Al final Ayayayay Lo que nos cuesta Ayayay Lo que nos cuesta Shani que va a ir ahí Con la pistola Con la pistolita Con la pistolita Una bala a la cabeza Shiki al suelo Sexta Para Nevermind El triple AWP Que no ha servido De demasiado Pero aún así Se van a llevar La ronda Pues sí Entre Sergi y Shani Que se empobran a cuatro jugadores Los dos Van a conseguir sumar ya La sexta ronda Para Nevermind De todas formas KPI Que tiene mucho Mucho dinero Ya estamos viendo Las armas volando AWP Que va a coger El señor Zumpayus AKS 47 Yurko que sigue Un poquito más Cojo con esa Galil Pero oye Las armas están ahí La compra está ahí Aunque ojito Que como perdamos esta ronda Lo vamos a pasar mal Económicamente De cara a la ronda 15 Sí la verdad es que Esta ronda es esencial Ganarla Tanto para irnos a una 15 Con tranquilidad Como con economía Ambas cosas son muy importantes Y en momento Sergi que está haciendo Un destrozo 3K Para el jugador CT Y cuidado que puede Caer la cuarta Finalmente no Porque estamos inteligentes Retrocedemos Sobre nuestros pasos Pero vaya destrozo Que acaba de hacer El jugador de Nevermind Pues efectivamente 3K para Sergi Que una vez más Va a cerrar Bueno A cerrar Bueno sí A cerrar La bomba de B Y acaba de evitar Por completo Una entrada por parte de KPI Y se alinean Ante SAC Los dos jugadores Que quedaban con vida Y Nevermind Que suma ya La séptima ronda No tenemos dinero Prácticamente Para afrontar Esta ronda Número 15 Aunque oye Ganemos o perdamos Esta ronda Mystics Yo creo que podemos decir Que hemos hecho Un bando terror Muy pero que muy bueno 7-7 ahora mismo Evidentemente Menos rondas de 7 No nos vamos a poder Llevar al cambio de bando Y recordamos Que ese CT En este mapa de Train Es el mapa El bando Perdón Bueno 7 rondas Está muy bien Yo ya lo considero Un terror bueno Y si encima Nos vamos con ventaja Y nos llevamos esta ronda Oye Me corono Si la verdad Es que irnos con ventaja A un bando CT En Train Es un dulce Que pocas veces Se puede saborear Sergi Fijate y lo ha adelantado Que está jugando Quería sorprender De momento que lo va a conseguir La doble Que con el AK Cae fácil Emmen Que va a eliminar También a Chiqui Now Y Zumpayus A la heroica Poca heroica Van a poder hacer De momento Sergi Que está a 5 puntitos de vida Parece que a los jugadores Les gusta estar a 5 de vida Zumpayus Que puede conseguir La doble Finalmente solo Cae a Sergi Emmen Eliminada Now Shaq Con Zumpayus Octava Para Nevermind Se van Finalmente ellos Con ventaja Cosa lógica Cosa normal Pero si te bajas Del bando terror Aquí La verdad Es que yo lo firmaba Lo dejo firmado Pues oye Como te decía Y como dices tú Mira Está muy bien 7 ronditas Nos vamos salvando Bueno Y ahora toca meter pistolas Para que sobre todo Nevermind No No empiece con demasiada soltura No hay que marcar territorio Como los perros Que se miran ahí a las esquinas Pues igual No hombre Perdón por el ejemplo Que ha sido muy malo Mis disculpas Aquí se tiran deagles a las esquinas Aquí tiramos deagles a las esquinas Y le digo Esto es mío Pero bueno Lo que decía Empezar con la ronda de pistolas Para comenzar Con buen pie Y sobre todo Negarle las máximas rondas posibles A Nevermind Al principio Al principio del bando Y poder pillar nosotros La mayor ventaja Y el rodaje posible Ya solo queda Sergi Para darle al ready Y nada Tengo ganas Tengo muchas ganas De ver como empieza Porque es importante La ronda de pistolas Es muy importante La distancia es corta Pero perder una ronda de pistolas Sobre todo la segunda No es lo más óptimo Sobre todo si vas palmas Pues mira Arranca ya la ronda de pistolas Comenzamos En este CT Veamos la compra Que plantea sobre todo Nevermind Que de momento Está teniendo ya alguna Que otra La P250 Para volar cabecitas Parece que Enki va a ser el encargado De convertirse en el tanque Del equipo Sergi que va con un humo Una flasecita La P250 Como ya digo Que ha dropeado Y por nuestra parte Bastante utilidad también Ojito esa doble piña Mason que tiene un humo Y una flash Chiqui con ese de Fusky Tres chalequitos Y por ahora Nevermind Que ya se separa Bastante Shaq que recibe muchísimo daño En la zona de main Y se meten dos jugadores A bomberos Si fíjate cuidado Porque este dueto Sergi nao Puede ser bonito Sobre todo Lo quiero ver En rondas Un poquito más avanzadas Una vez que ya tengamos Compras Que tengamos utilidades A ver si hacemos La táctica del espejo Y volvemos Con los ADs Si por otra parte Les buscamos un poquito más Las cosquillas Con avanzadas Que estaría La verdad Bastante bien ver Ana jugando avanzado Porque es un espectáculo Cuando lo haces Es indecómodo Y lo que de momento Estoy viendo Es un Nevermind Muy pausado De momento Sin plantear Grandes ataques Teniendo en cuenta Que las Glocks A distancia largas Y más en este mapa Son como pistolitas De agua Y cabría esperar Una, ya te digo Una jugada Mucho más rápida Mucho más agresiva Mucho más al contact Por parte de Nevermind Y no lo estamos viendo Esto nos viene bien A nosotros Quedan 50 segundos Pues mira Empiezan a tirar ya Las utilidades En la bomba de A Humito Que acaba de lanzar Sergi Y ojito Porque son tres De los jugadores Que están en mea Así que sí Ya se dan cuenta Lo que está pasando Empezamos a rotar A la bomba grande Sergi que va así Que va a lanzar a Mason De todas formas Las tortas están en Ivy ¿Y quién está en Ivy? Chiqui Doble baja Que se va a llevar Ahora mismo Nuestro jugador Acaba cayendo también Sumpayus Perdón Perdón Acaba cayendo En este caso 5 bajas Se las han hecho Se las han hecho Con esas MP9 3 para Nau Además Que se ha puesto las botas Sabía que eran de eco Se ha metido a pop Con la MP9 Diciendo Venir a por mí Pero venir rapidito Que os voy a destrozar Sin esos chalecos Ahora sí que sí Comienza la ronda De verdad De esta primera Perdón De esta segunda mitad En la que Nevermind Se saca ya la compra 5K47 KPI que mantiene Esas 3 SMGs de antes Y fíjate Agresiva de momento Por la zona de B Ya son dos jugadores Que se han subido por rampa Y han pillado la información De que oye De momento por ahí No hay nadie Aunque la venden rápido Si se van para atrás Y cuidado Porque Genki La avanzada por Main Que de momento Se llevó a la cabecita Es un Payus De recuerdo de souvenir Gracias por venir Y el C4 Que sí que lo va a recoger Él precisamente Y ahora estamos planteando Una jugada Muchísimo más agresiva Queremos comer al jugador De bomberos Pero cuidado Porque ahí nos puede sorprender Tenemos el fuego cruzado Preparado Pero de momento No nos atrevemos a usarlo Esto es bueno Esto es muy bueno Que pena Que Now No conseguía Siquiera tocarle Fíjate Chiki La avanzada La avanzadiña Doble para Nevermind Shaq y Genki Que hacían el trabajo Sucio Mason Solo contra 4 jugadores De Nevermind El tier de armas Suyo es superior Y si conseguimos Alguna baja más Pues mejor que mejor Pero el 9-9 Te diría que está cercano Pues sí Tiene pinta de que va a sumer Ya la 9-9 al marcador De Nevermind Mason Que está escuchando A los jugadores Y oye mira Al favor que planta la bomba Se lo va a llevar De todas formas Oye son demasiados jugadores Demasiadas crucetas Mirándote y disparándote a ti Pues poco más Va a poder hacer Nuestro jugador 9-9 ya en el marcador Dinero justito Aunque yo creo que va a dar Para sacar la compra En el bando de KPI Y por su parte Nevermind Pues oye Ha salado 3 AK Quien lo necesite Se le dropea Y llevan Compra el completo Si al final Ambos conjuntos Con compra completa Nosotros que no Nos hace falta Casco Ya sabemos que van todos Con AK-47 Es irrelevante El casco En esta situación Y ahora si que quieren Plantear algo Un poquito más Adelantado Por esa Zona De apartamentos Y nos puede hacer daño Por ahí Porque hemos dejado Solo a Yurko Que precisamente Está haciendo el cadereo Clásico Que les hemos visto A Nevermind Ya Concretamente a Sergi Durante toda la primera Mitad del partido Y el primer duelo Que me jugaría La cabeza Que va a ser El de Precisamente El de Yurko Pues no Finalmente Que va a caer A Don Zumbayus Que va a caer A manos de Emain No se ya El diló Que digo 75 puntos Que se quedaba El jugador Terro Now Con el AWP Eliminando a Shaq Y ahora mismo Esto Para 3 Favorable Para el conjunto De Nevermind Que se da la vuelta Se va a en ir Al punto de A Vaya palita Que le acaba de encajar Entre Ceja y Ceja Now Y Chiqui Que va a intentar Hacer algo de daño C4 precisamente Que ya caía Pero es que va a hacer Muchísimo daño Genki Chiqui Que se va al suelo Yurko Solo contra 3 jugadores El 1 para 3 Que si se lo lleva Yo me muero Pues oye Estaría genial Pero desgraciadamente Como ya te decía antes Demasiadas miras Que te están apuntando Y Emain Que va a poner El último clavo En la tumba de KPI Nos toca hacer eco Ahora mismo Nevermind Que se va a poder Despegar un poquito más No sé que ahora mismo Haya un verdadero milagro Con estas USPs Porque ya te digo Mystics Poco más nos podemos permitir Y fíjate 5 USPs Mira Una P250 de Chiqui Que quería callarme la boca Antes de salir de Spawn Pero oye 4 USPs Una P250 Nada de chaleco Nada de utilidad Al fin y al cabo Ronda de transición Al más puro estado De las rondas de transición Si te consigues llevar Un arma genial Y si no Pues un Unlook Si es lo que dices Al final Esta ronda Es transición Total Y absoluta Para Nevermind Es No regalarle la ronda 11 Porque pueden pasar cosas de estas Que caiga el jugador Del C4 Lancemolo Se le ha jugado demasiado Sumpayus La confianza a veces Que te puede pasar Una mala pasada Y no vamos a llevar otra baja Y cuidado Que tenemos la bomba Y cuidado Visteis Porque la bomba Está ahora mismo tirada En esa zona de pop En rojas Y Chiqui Que acaba de espotear Por favor Mátalo Chiqui Había visto Así ni en el humo Que ha recogido el C4 Se la acaba de llevar Al más puro Estilo Splinter Cell Y este 2 para 2 Y es cierto que Chiqui Tiene una K Pero oye Deja de estar tan A nuestro favor Cuidadito Porque llega Xen Está esperando a los jugadores Va a dejar las primeras balitas Ojo con Shack Que llega por la espalda Y si conseguimos Llevarnos ahora mismo A la vida de Shain Y la ronda Que podría venirnos Que no sé Nos podría poner bastante bien Ya La doble Que se acaba de hacer Nevermind Recordemos que era una Echo O sea Es importante remarcarlo Lo ha jugado perfectamente El conjunto Terror Pero era una Echo Y les hemos quitado muchas armas Y les vemos que la economía Siendo Terror Pueden comprar Pero no es para nada buena Pues bueno De momento Nevermind Que se saque incluso la WP No les importa Han perdido casi toda la ronda anterior Pero oye Siguen teniendo de sobra De momento Que pena Que ese Molo Sinceramente No sé dónde ha caído El Molo Que ha caído mal Pero MEN Ya ha sido 17 de vida Con esa doble piña A un puntito A dos toques del Molo Estaba Pero bueno No todas las veces Sale el sol por el lado Que tú quieres Yurko que va a lanzar el humo Se cubren las espaldas Por si acaso Bien No queremos problemas Shack Que saltando Saltando Se la pegó Volando a Now Y estamos ahora mismo Con un jugador menos Menga 17 Y el arma Que me da un poquito Más de miedo Es esa MP9 Porque Otra cosa no Pero ahí me está teniendo Nevermind Para dar y regalar Están pegando las balas Desde luego Y este lado terror Lo están teniendo Bastante bastante bueno Y de momento Están ganando Casi todos los duelos Que tienen por delante Y se ve Porque una vez más Now Que está fuera de la ecuación Y ahora mismo Que se ve obligado A hacer algún tipo De ronda agresiva Para ver si sacan Alguna baja Yo sinceramente Que no sé Cómo ha salido con vida El jugador de pop Acaba cayendo O sea que se va a llevar También la vida De Sumpayus Solo queda Yurko Una vez más Completamente solo Y además La ha espoteado Genki Le va a tapear Finalmente 9 a 12 Que se pone ya el marcador Y nos vuelven a mandar A hacer una eco Otra eco Que va a caer Ya empieza a ser Terreno pantanoso Empieza a ser La 2 décima De Nevermind Décimo tercera Prácticamente asegurada Para ellos Porque al final Una eco da Para lo que da ¿Podemos meterla? Sí Que es más probable Y prefiero ponerme En el caso Que se la lleve Nevermind Para luego Para luego darnos Una sorpresa Es que nos llevamos La eco Y más con la USP De Now ¿Cómo se va a poder hacer? Aunque cuidado De momento el taggeo Se lo lleva Shaq La baja que sí que Que para él Se va a llevar La doble Madre mía Como está jugando Desde main Este player Es que es una locura No sé Está enchufadísimo Ahora mismo Y mira Es que hasta las ecos Las va repartiendo Aunque que también Tiene para dar Fíjate quién va a ser Mason con esa deagle Que se la pegaba Fresquita también Diciéndole Ya has matado Dos de mis compañeros Se acabaron Tus andadas Y ahora lo que me da miedo Es esto Mystics Se van directamente Hacia la bomba de B Donde solo está El pobre Sumpayus Que ya ha escuchado Lo que se le está viniendo Encima además Y es que tiene Una P250 El pobre hombre Ahora mismo Es que ahora mismo Yo confío en que Sumpayus A lo mejor se pueda llevar Una baja ¿Qué pasa? Que lo están comiendo Por la espalda Esto es una pena Para nosotros De momento Genki ¿Qué va a conseguir La baja sobre Sumpayus Mason que coñada Por la espalda Va a conseguir la doble Cuidado que se puede Haber llevado la tercera Qué pena La recarga de la WP Que es lentísima Y va a provocar Que nuestro jugador Se caiga Sergi Que plante la bomba Y Chiqui Solo Te hubiera dicho yo De ir a guardar el AK Aunque si me matas A los dos Cuidado Uy madre mía Qué pena Que estaba el 3 Los rayos X Me han jugado Una mala pasada Ahí Tenemos el dispositivo C4 Bajo nuestro control Está esperando Paciente como ninguno El jugador de Nevermind Sergi Que está jugando Un terreno conocido En la bomba Que defiende Habitualmente en CT Y Chiqui Que va a intentar El defuse Y cuidado que vamos Del tirón Vamos del tirón Vamos del tirón 7 segundos Ay qué pena No va a dar tiempo Ya de fusar Nos tenemos que intentar Llevar por lo menos El AK47 Nos vamos a ir Ronda Décimo Tercera para Nevermind Guardamos un AK Se queda un jugador Con vida Y poco puedes hacer Ahora mismo Si eres Chiqui La verdad Sergi lo ha jugado A la perfección De libro Sabiendo cuando El rival estaba Fackeando Y cuando no Y como ya te digo Poco más se puede hacer Si eres Chiqui El jugador que tienes que matar No asoma Si vas a buscarle No vas a tener tiempo Pues oye Espera a ver si comete Algún error Si asoma además No ha ocurrido La ronda se la ha llevado Finalmente Nevermind Aunque nosotros Hemos conseguido salvar Ese WP Que ya lo lleva Nao en la mano Otro más Para Sumpayus Y sacamos el setup De WP Por primera vez Nuestro bando antiterrorista Por su parte Nevermind Que lo va a aportar Shaini Y fíjate Una sensación Que me está dando A mi Pero es que Cada ronda Lleva al WP Un jugador distinto De Nevermind Lo lleva a Emeng Lo ha llegado Incluso a tener Shaq alguna que otra vez El señor Precisamente Shaini Que también lo lleva ahora Y Shaq Que ya está fuera De la ecuación Porque Sumpayus Le ha explicado Que oye Train es su mapa Muy finito Y si te pones Terca de las paredes Te la llevas puesta Sergi que se pone nervioso Tira la bomba Y tira el AK Y dice Yo no quiero tener presión Encima Yo voy a tirar el arma Yo me vuelvo pacifista De momento Shaq Que como bien decías Besaba el suelo Y el 5 para 4 Que nos favorece a nosotros Nosotros sí que estamos Teniendo una regularidad Más en quien lleva la AWP Al final Sumpayus En nuestro AWP Pero el jugar con doble AWP Le da cierto poder a Now Y cierta contención también Porque cuando no lleva AWP Sí que lo vemos Muy avanzado Guardando posiciones Muy adelantado En cambio con el AWP No puedes hacer eso Al final si te vienen dos de cara Sabes que uno te puedes llevar Al segundo estás muerto De momento Chiki Eliminando a Genki Shani Que es el portador de la AWP Del conjunto Terro Que va a conseguir otra baja Yurko Sabía de la Flash Boostea Sumpayus Se va a llevar la doble Precisamente nuestro AWP Que va a conseguir la baja Se queda solo Sergi Está espoteado Yurko Que le va a intentar buscar Esto que debería ser ronda para KPI Y va a ser ronda Gracias Sergi Que fallaba mucho Las rodas al principio También fallaba Yurko Y se va a quedar finalmente El jugador de Nevermind A un punto de vida Un suplido Y está fuera Pero bueno Tiene control de C4 Aún así ya sí Le ha espoteado Mason 10 segundos en el marcador Pues mira O te vas a plantar del tirón O te mueres Y finalmente Va a ser la segunda 10 a 13 Conseguimos recortar un poquito más De distancia Además sacamos Perdón salvamos Esa segunda AWP también Que le van a dropear Supongo que a Nao Y vamos a poder seguir gozando De esa setup de AWP Si esto te da una ventaja Porque la economía No está siendo buena Para KPI ahora mismo De hecho La siguiente ronda No podríamos cooperar En caso de perderla Y perder la vida A todos los jugadores Tendríamos que hacer Lo que está haciendo Nevermind Ahora Una Echo Sergi que ha conseguido guardar El AK De... No perdón No lo ha conseguido guardar Porque tenía dinero Y para adelante Que se van a ir Ahora mismo Situación peligrosa Para ambos conjuntos KPI que tiene que remar Como nadie Porque Nevermind Está a dos rondas Del overtime Supongo que va a conseguir Radoble Vaya flick Que le acaba de dejar Mírate la muñeca compañero Porque eso te ha debido De doler De momento son tres jugadores Con vida Los que se quedan De Nevermind Cinco Nuestros cinco integrantes Que aún siguen Vivitos y coleando Y se ven obligados A recular Nevermind La flash Que es preciosa Esa flash Y ahora Que me imagino Intentarán entrar Un jugador por bomberos Y los otros dos por main Al final Ahora mismo Es una eco Tampoco puedes Esperar demasiado De ella Llevarte una baja Si Llevarte la ronda Difícil Pues oye Si no se lleva ninguna baja Mystics Para nosotros Mejor que mejor Que no es que tengamos Una economía muy fuerte Y nos interesa salvar Las máximas almas posibles Como bien decías Se están reuniendo ya Los jugadores de Nevermind Que van a empezar A enfocar su ataque Parece ser Que la bomba Dea Los tres al contacto Entrando por la zona de main Fallos Perdón No Que ya está preparado Con ese WP Y mira Va a caer Mason Pero no Que ha ido a la galería de tiro Que viene con la muñeca preparada Se lleva la triple baja 11 a 13 Ya en el marcador A Mason Que le van a poder tropear Sin ningún tipo de problema Y Nevermind Que ahora si Se puede sacar La compra Ronda crucial Mystics Ronda importantísima Que se nos viene entre manos Para ambos equipos Porque en caso de ganarla Bueno Quien gane Va a mandar al otro equipo A una Echo Y sobre todo Que si la gana Nevermind Se va a poder Descargar Que se me va la lengua aquí Se va a poder Desmarcar bastante más Y KPI Que la necesita Para seguir remando Y para seguir recortando Esa distancia Si al final Lo que nos da Haber ganado Unas cuantas ya Es Un poquito a poco Este banco Que sigue siendo Bastante poco Sumpayos jugando Desde muy cerca Que consigue una baja Pero tenemos A un jugador colado Ahora mismo Genki que está Muy muy cerca Y no se si tenía Esa información Sumpayos La bomba que sigue Muy muy atrás Ahora mismo Genki que no va a poder Echarse para atrás El único que sí que podría Hacerlo es Sergi Aunque no parece Que tenga ganas de hacerlo Precisamente El jugador De Nevermind Que va a conseguir La baja sobre nuestro Aoper Uno de ellos Porque no Consigue la baja De Sergi Shaini avanzando Versa zona de pajaritos La bomba sigue muy atrás Va a conseguir La baja Shaini Cheque eliminando a Genki Y ahora mismo Claro El mismo Tiene que jugar Sí, sí, sí Enorme Sí, sí, sí Gracias por venir Finalmente Termina Jur Con la ronda Y esto ha sido Un fallo tremendo De Nevermind Haber dejado el C4 En un momento tan Avanzado de la ronda Y tan atrás Me ha sorprendido Que ningún jugador Estuviera Con un ojo puesto En la bomba La verdad Pues sí Y menos mal Que Mason consigue ganar El duelo contra Shane En esa zona Que estaba en Ivy Porque habría sido Bueno No hay palabras Para describir Lo mal Que nos habría venido Perder a Mason Por suerte Nuestro KP Que se llevaba Al duelo Y Nevermind Que acaba de ponerse Ya 3 a 12 En el marcador Toca eco además Esa piña que va a hacer Muchísimo daño Sería 29 puntos de vida Y mira Si ya tenían Poca ventaja Con esas pistolas Pues si empiezas Muy tocado Menos todavía Si además A ver Te puedes permitir Ir tocado en esta ronda Es importante Porque KP Se puede poner 13-13 Pero al final Vas a eco ¿Sabes? Entonces que te Dejen tocado En un momento Tan temprano De la ronda Al final Tus expectativas De una eco No son las mismas Que de una Que de una compra completa No puedes jugar igual Por tanto Entonces Se puede dar A cambio de coger información Que muchas veces Es lo que se busca Ahora sí que quieren Plantear una entrada Por esa zona De pajaritos Y a men que está muy cerca Va a fallar la primera bala Chiqui que se va a ir al suelo Cuidado porque puede recoger un arma Mason que le tiene perfecto ¡Ay! El timing Que pena que guardaba el AK Saltaba Le tienen espoteado Y el molotov Que va a caer Ahora mismo Situación bastante Bastante difícil Para Nevermind De momento Dos jugadores están en el suelo El tercero Que está muy tocado Shack 32 puntos de vida La flash que es buena Totalmente flasheado El jugador Cuidado porque se podría haber llevado la baja Mason que va a conseguir la doble Puede llevarse la triple Finalmente Genki Que va a eliminarle Tres jugadores Perdón Dos de KPI Que se van al suelo Tanto Chiqui como Mason Dos AWPs Que seguimos guardando Y ronda tras ronda Tras ronda Guardamos 13 a 13 Remontada De momento de KPI Pues por ahora sí Empatamos ya el partido Conseguimos poner las tablas en el marcador Aunque ojito con esta ronda Porque Nevermind Se vuelve a sacar la compra Así que es cierto que Tenemos un poquito más de banco Un poquito más de colchón económico No muy grande También te voy a decir Misticks Que yo creo que no habría dinero Para hacer una full compra En caso de perder esta ronda Pero oye Jugamos con esa pequeña ventaja Por encima de Nevermind Ahora mismo Ronda clave Ronda que puede definir Quien gana el partido Y Zumpayus Que sigue aguantando en el fuego Y finalmente Va a perder la vida Ese tirito Que le daba a Genki en la pierna Que va a ser suficiente Para solventar el daño Que le iba a quedar En caso de salir con vida En el moloto Finalmente perdemos Ahora mismo nuestro VP Leía muy bien Nevermind Bueno uno de los dos Y como te decía Leía muy bien Nevermind Ese piqueo agresivo Que iba a hacer Zumpayus Por Cubialta Si yo creo que se ha aguantado Demasiado en el moloto Le ha echado muchas narices Quizá demasiadas Y se quedó sin poder oler Y ahora mismo Que va a intentar plantearlo Que no le salió bien La ronda pasada Nevermind Está repitiendo ya Se nota que las tácticas Van siendo un poquito más escuetas Se va intentando lo mismo Quizá un poquito más rápido Quizá un poquito más lento Aunque va a ser el encargado De hacerle la cobertura Al lugar que dejaba En blanco Zumpayus La granada que deja Un pelín tocados A ambos jugadores de Nevermind Y el moloto Que es bastante bueno Y cuidado Porque la utilidad está cayendo Y las primeras balas Que se van a ver De momento Chiqui Se lleva la cabeza De Sergi En un tupper Para comer mañana 4 para 4 Importantísimo además Esa baja Ojito que le va a pegar También el cascazo A Genki De todas formas Lo conseguía la baja Yurko Que sí que consigue Acabar con Nemeng Y ahora mismo Nao que se tiene que hacer La épica El primero que acaba Llevándoselo El segundo también Fotito Bala en la cabeza Y se lo lleva Uno para uno Nao contra Genki Este último queda muy tocado Nao le encuentra La foto con la de Ser Tigel Para sumar La decimocuarta ya Y Capei Que se acaba de poner Por delante del marcador Después de una larga Trayectoria de CTE Y conseguimos Ponernos una vez más Por delante Tomar la iniciativa Y sobre todo Mystics Nevermind Que no tiene dinero Estamos viendo Que van a comprar Y ojito Porque van más que justos Dos sacas Una Mag10 Deagle P250 para sac Algunos jugadores Que se han quedado Con 2000 Otros que han comprado Todo La compra por parte El bando terrorista Ahora mismo Que es un poquito Descontrol Y se viene el ruseto B La piña Que va a hacer Bastante daño El molo Que no les va a frenar Y ahora mismo Yurko Que se tiene que poner Las botas Pues solo va a conseguir Una De todas formas Zumpayus Está rápido al apoyo Cuidado que Isaac había saltado Por detrás 3 para 3 Ahora mismo Ojo que se puede complicar La ronda Mystics Esa flash puede ser Bastante buena Nos flashe a un jugador El AWP de now Y lo que pasa Si fallas el primero No te van a dar oportunidad Que peques otro tiro Mason desde muy cerca Va a acabar con la vida de Isaac Y ahora mismo La bomba que está plantada Son dos contra dos Y los dos jugadores Muy bien escondidos Shiny Dentro del punto Que nos puede hacer Muchísimo daño Mira Nos va a traer una granadita La explosión Mason Eliminando a Genki Solo un jugador Contra dos Pero es que lleva Una K47 Y esto nos puede hacer Muchísimo daño Cuida porque le va a dar la vuelta Así que se va a ir al suelo El dispositivo C4 Que está muy cerca Sabe precisamente Donde lo ha plantado Y cuida porque nada Se la aguanta Se la aguanta Y los hacemos en línea Y se la va a hacer Y nos hacemos en línea Y se la va a hacer al final Mason dentro del smoke Defusando el C4 Para traer la ronda 15 a KPI Punto de partido Ya menuda manera De asegurarnos Como poco el overtime Y ahora sí Ahora sí Quiero ver ese apoyo En el chat Quiero ver esos Gukkpi Quiero ver esos Mason God Porque se acaba De sacar el aparato Reproductor Para poder traernos La decimoquinta A nuestro marcador No hay otra forma De ponerlo Mystics Mason cuando más Le necesitábamos Y acaba apareciendo Cuidado aún así Nevermind Que solo son dos rondas Para sacar el overtime Con dos rondas Que les bastaría Para no perder esta partida Al menos En el tiempo reglamentario Yemen que de momento Ya se queda muy tocado Pues ahora mismo Que tenemos la ventaja Nosotros En cuanto al volumen De ronda Shani Cuidado porque se va a llevar La doble Cuidado que nos bajan Los humos Va a estar bastante pronto Yurko doble No Sí Finalmente va a conseguir La doble Misión que conseguí La baja de Shani Eliminando a Yurko Esto se acaba de quedar En un 2 para 2 La flash Que podría haber sido Un pelín mejor Va a renovar el humo Tenemos un poco De rodeo Alrededor de nuestros Players El punto de A Que está totalmente tomado Y totalmente vendido Por KPI Y ojo Porque nos va a salir bien Esto Pues cuidado Porque puede ser Un movimiento muy inteligente Por parte de KPI Yo creo que sí Que van a enfocar Finalmente la bomba de B De hecho ya estamos viendo A Sergi Que está entrando Hacia esa zona de main Pero KPI Ahora mismo Que los dos jugadores Juntitos y en parejas Están limpiando Toda la zona de B Que ahora mismo Se pueden dar la vuelta Y si quieren bajarse a Pop Se pueden ir Y cazar a Shaq Completamente desprevenido Está bajando Sumpayus Sin hacer ruido El movimiento Que es magistral Sumpayus Se espotea al primero Le pega la balita Solo queda Shaq Va a acabar con la vida De Sumpayus En los copes Que es bueno Pero la pregunta es ¿Esperará el segundo jugador En Pop? ¿Va a ser que no? Y KPI Que se va a llevar el partido De manera magistral Y que forma ¿Quieres más contenido De KPI? Pues pincha en el vídeo Para más ¿Estás aburrido en casa? Entra en nuestra comunidad De Discord Aprende de nuestros jugadores Profesionales Y diviértete Haciendo nuevos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!